Hola a todos, Oportunidades de la Unión y Javier les trae este lote de lapiceras antiguas Hay cross Parecen iguales pero son diferentes, esta es lisa, esta es rayada Funcionando Hay estas que es un lápiz y una lapicera Ambos funcionando, son bañadas en oro 10K Estas en su caja, que son Parker Esta parece bañada pero no tiene sello En su cajita Todas estas son más en usa Esta es argentina, Parker Está bien la punta Esta me la he dejado de mostrarles No, esta, Parker Esta Parker 21, Madinusa También está bien la punta El cartucho En su cajita Esta cross En su caja Bañada en 14K Funciona en movimiento pero no sale la punta Tal vez algo de arreglar adentro Trae el librito del service de cross Y aparte les entregamos de regalo Estas otras Que bueno son variedades Como para repuestos O el que le gusta coleccionar Esta es la mejor digamos Es una Parker Es una Parker Es pesadita Y después las otras son variantes Espero les guste Denle like al video Compartan Suscríbanse al canal O por guión tu Guión ni Guión dades B larga P Y M Gracias